¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Betigol. No se vayan porque vamos a hablar, o más bien les voy a dar mi top de 5 perfumes seductores, ahora para San Valentín. Bien, pues gracias por estar aquí conmigo y bueno pues antes de comentar quiero invitarlos a que me sigan aquí suscribiéndose, pueden activar la campanita y también pueden dejar un comentario bonito terminando el video y también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook como Betigol y en Instagram como Betigol-1. Bien, pues vamos a comenzar, les comentaba en el inicio que vamos a hablar, o les voy a dar un top de mis 5 perfumes seductores, obviamente ya saben hablando de perfumes de catálogo, los 5 perfumes son marcas distintas, ahorita van a saber cuáles, entonces bueno va a ser un video bastante interesante. Quiero decir que bueno estos perfumes son no exclusivamente digamos de un tipo de perfumes, es decir todos elegantes o todos gourmet, etcétera, no. Bueno, porque los gustos son distintos y porque además bueno hay seductores que pueden ser sencillos, hay seductores que pueden ser florales, hay seductores que pueden ser bastante comunes, pero que tiene eso, eso especial que lo hace seductor, ¿sale? Bien, pues vamos a contar, pues vamos a comenzar aquí con mi top y el primero que les voy a mostrar, quiero decir también que mi top no tiene ninguno, ningún significado en el orden que se va mencionando, ¿sí? Todos son iguales, todos me gustan, todos tienen ese toque seductor del que vamos a hablar. Bien, pues el primero que les quiero mostrar es este, el Kodi Cristal y ustedes ya lo conocen, es de Jamba. Bien, ¿por qué elegí este perfume seductor? O van a decir, ese no es seductor, ese es a lo mejor una dama más elegante, etcétera, sí, sí hay así, pero sin embargo tienen ese toque distinto que puede hacerlo seductor, porque un perfume seductor o una mujer seductora también no tiene que ser específicamente nada más algo sensual, no. Tiene que haber, digamos que varias características en el medio para que pueda ser seductor, ¿sí? Y a los hombres o a las mujeres que les seducan, a otras mujeres también, les pueden seducir otros puntos importantes u otro tipo de aromas, ¿va? Bien, entonces, Kodi Cristal, ¿por qué seductor? Bien, para empezar, déjenme decirles que su familia es ambafloral, ¿sí? Es delicado, es fino, es femenino y entre sus notas tiene fresia, jazmín y vainilla. Ahora, déjenme decirles que tiene una estela moderada, es decir, fíjense que me he fijado que los seductores o este tipo de perfumes que entran en esta categoría, no tienen que ser unos perfumes que atrapen, que sean intensos, o que tengan una estrela así de que, veanme, jazmín, ¿no? No, pueden ser inclusive bastante discretos, ese creo que es el toque o uno de los toques principales entre los perfumes seductores, porque la discreción también es parte de lo que es enigmático, ¿va? Entonces, este Kodi es eso, tiene una estela moderada, tiene fresia, jazmín y vainilla, como ya les comenté, y bueno, tiene, lo interesante de este perfumito es que tiene acordes florales y vainilla, ¿sí? Tiene una combinación, y digamos que es bastante sencillo, pero la combinación de estas notitas y la vainilla lo hace bastante interesante, ¿sí? Sencillo, pero interesante, es elegante, sí, sin discutirlo, es sofisticado también, bastante femenino, y para mí me es bastante seductor, eh, termina con un suave atacado, entonces, esos atacados para mí, en mi opinión es que, eh, llegan a ser seductores porque son reconfortantes también, Tienen un aroma, digamos, adictivo a la vez, ¿sale? Y este tiene ese punto, o esa característica que lo hace Sector. Déjenme decirles que tiene un precio aproximado de $650 pesos, entonces, bueno, es calidad-precio bastante bueno, súper bueno. Tiene una duración entre 6 y 7 horas, entonces, bueno, es ideal para salir a una cena, en una reunión donde vas a conocer a alguien, es súper ideal, porque vas a tener esa cercanía, vas a hacer, como lo mencioné hace un momento, discreta, pero a la vez seductora. Es elegante, entonces, una cenita, una reunión de ese tipo muy formal, eh, para conocer a alguien, es ideal. Bien, el siguiente que les voy a poner aquí en mi top, es de Fuller, y es sofisticada. A mí me encanta este perfume, me encantan este tipo de aromas, y sobre todo este, porque tiene equilibrio, dentro de lo que es un perfume, digamos, vintage, un perfume clásico, pero le tiene un toque de modernidad, sí, es decir, no es tan atacado, no es tan vital, tiene ese toque moderno que no le hace tan intenso como normalmente son esos perfume. Bien, déjenme describirles lo que son sus notas. Tiene flor de almendra, tiene rosa y violetas, entonces, puedes darte cuenta que la flor de almendra, incluso la violeta, es un tono dulcecito, sí, entonces, un floral dulce, súper atrayente, y por supuesto, ya lo saben, se torna polvoroso, sí, un polvoroso sofisticado, un polvoroso tierno a la vez, un polvoroso bastante atractivo, y bueno, lo importante también es que es totalmente femenino. No importa la edad, bueno, sí, a partir de los 20 años, diría yo que es indicado para quien lo use, a partir de los 20 años, sin tope, ¿sale? Me gustan sus duraciones de los de pulver, que también dura más, entre 6 y 7 horas también, y tiene un súper precio, este no te sale más de 300 pesos, tiene una calidad muy buena, no es nada sintético, por lo tanto, es que lo hace también bastante atractivo el de olerlo, ¿sí? Tu pareja o quien vayas a estar, te lo vaya a olerlo va a ser atractivo, no lo va a oler sintético, lo va a oler bastante atrayente. Bien, el siguiente que les voy a mostrar, es este, este es dentro de los más nuevos que he adquirido, lo he analizado muy poco, fue real, inmediatamente que pensé en este video, pensé en este performance, es Rosa May de Belle, aquí está, y es un contenido pequeño de 45 mililitros, y déjenme les digo, sus notas son de bouquet floral, pétalos rosa de Francia, y pimienta rosa, bien, pues es un perfumito que tiene una seducción natural, ¿sí? Y, eh, tiene ese toque suave y tierno, por lo que también es muy atrayente para las demás personas, lo tierno es atrayente, no tiene que ser algo exclusivamente anillado, ¿no? No, es atrayente y es bastante atractivo para las personas. Esto debido a la nota de la rosa, pero, lo que es la notita de la pimienta, ese picor de la pimienta, lo hace, digamos, bastante, quizá puede ser ese picocito lo que le hace ese tono seductor, ¿sí? Es un perfumito también económico, te salen 300 pesos, y como les comentaba, a los hombres les gusta esa sencillez y esa femenidad en la mujer, una naturaleza, eh, sencilla y atrayente. Aunque su proyección y estela no es tan grande, digamos que es menos que moderada, eh, lo atractivo es eso precisamente, que puede oler suavecito, quedito, digamos, muy, muy, digamos, discreto, entonces eso hace que llame la atención, eso lo hace también atractivo, y eso es lo que a mí me gusta, ¿sí? Digamos que a la vez, lo que les comenté en un inicio, este tipo de perfumes lo hace a la vez enigmático, el oler poquito, pero bueno, el rosa lo hace femenino, tierno y atractivo. Bien, ahora vámonos a algo más intenso. Ahora sí que a lo mejor como los que se imaginan la mayoría. Y digamos que son para uso, los que sobran, eh, para uso, digamos, más para la noche, más nocturno, ¿sí? Y digamos que para más pasión a la vez. Bien, para ellos, Luna, Luna Absolute, aquí está. Si tú ya lo conoces, sabes por qué lo puse, ¿verdad? Bien, esto sí digamos que entra más en lo gomento. Ay, fíjense que hay una, no sé, hay una creencia que todo lo gourmet así de este tipo sensual debe ser nada más los atractivos o los atrayentes y no. O sea, sí hay como que una tendencia que los tipos gourmet sofisticados sean los perfumes más atrayentes o para atraer. Y no es así. Claro que sí lo son, pero no solamente, ni es exclusivo de este tipo. Y bien, pues lo que es Luna Radiance. Pues el de Natura, es orquídea negra, tiene notas de orquídea negra y notas de cacao. Es una fragancia sensual, es una fragancia sensual por lo que son sus notas florales, como son la rosa y el jazmín. Las notas maderosas que por ahí se le aprecian, eso es lo que le da cierto enigma y que lo hace más atrayente todavía. Y bueno, pues es un perfumito de la familia Chipre moderado y es de noche. Todo lo Chipre de este tipo, pues es más como nocturno y más como de tiempos frescos o invierno, otoño, es más o menos así. Como les comentaba, es como que más de salir de noche, un poquito quizá más de cotorreo, porque aunque es sofisticado puede ir muy bien para, digamos, algo más divertido, ¿sí? Pero lo seduce, es seducción total. Y bueno, pues este, si tú lo quieres adquirir, tiene un precio aproximado de entre $650 y $700 pesos. Bueno, y por último, por ahí yo tengo otro video, me parece que son sensuales, tres perfumes sensuales. No recuerdo bien qué tema es, o sea, tengo seis años y a veces me olvidan los títulos que pongo. Y este perfumito no lo quería poner porque, bueno, ya es muy común dentro de los tops, sobre todo los de perfumes de catálogo. Pero sin embargo, bueno, es uno que realmente tiene que estar, porque tiene que estar. Y estoy hablando de este que es de Oripla y es el Lock Potion. Lock Potion es exquisito. Es una cosa totalmente atractiva, sensual, enigmática, femenina y sofisticada. Así tiene todo. Definitivamente es más como para seducir, es más como para atraer a la persona, es más como para una noche de pasión también. Bien, pues déjenme les digo, este perfumito salió en el 2011, ya tiene sus añitos. Entonces, tiene sus notas ron, jengibre, vainilla, carcado, café, naranja, chocolate, azucena y entre algunas otras notas más. Es riquísimo, es, a lo mejor ustedes por las notas van a decir, es muy cargado, está sobrecargado. Pero no, realmente es una fragancia exquisita, femenina, sofisticada, enigmática y demás. Es un aroma embriagante por sus notas, pero digamos en el buen sentido de la palabra. A la vez también es un aroma, digamos, como se les mencioné hace ratito, adictiva. Sí, por ese tipo de notas que tienen, que todas son exquisitas. Y bueno, como les comentaba, es de uso nocturno principalmente, sí, o de tiempos muy, muy fríos. Esto para que vaya acorde a todo ese tipo de notas. Aunque no es muy dulce, ni siquiera tampoco es empalagosa, ni muy escandalosa. Me gusta más como para tiempos de frío, por el tipo de notas, nada más, no porque sea escandalosa ni nada. Este también, lo malo más bien es que este perfumito tiene una duración pequeña, no es tan larga su duración. O sea, dura aproximadamente 4 horas. Siguiente va 5, puede ser que menos. Los de Oriflame tiene ese detalle que duran menos, sin embargo, tienen muy buenos aromas y calidad, no tiene nada que ver la calidad con la duración. Y bueno, es un perfume económico, también te sale aproximadamente 350 pesos. Es también uno de los más económicos de Oriflame, pero son de los que más valen la pena, tanto en aroma y calidad. Y bueno, pues aquí está el último en mi top. Bien, pues este es mi top 5 de perfumes seductores de catálogo, espero que te hayan gustado. Y espero que aquí dejes también tú una lista de cuáles son los que tú consideras. Quiero aclarar que esta es mi apreciación respecto a los que yo he probado y obviamente respecto a lo que es mi colección. Bueno, sé que hay muchos otros, sé que hay a lo mejor mejores y demás, pero bueno, este es mi punto de vista, este es como yo los veo y los considero, ¿va? Bien, pero son bienvenidas sus opiniones y solicita aquí de su top si les quieren compartir. Gracias, suscríbete si no lo haces hecho y nos vemos después.